Cuando nos presentamos a las elecciones, nuestro lema principal era que veníamos a poner orden. Y una de las concejalías donde había que poner mayor orden y que había dado más problemas en los años anteriores había sido la concejalía de patrimonio. Muchos de los reparos que puso el Tribunal de Cuentas precisamente se referían al escaso conocimiento que existía sobre distintas transferencias de bienes entre el ayuntamiento y terceros o bien entre el ayuntamiento e Impulsa. Lo dijimos desde que llegamos, el inventario municipal no estaba bien llevado, la concejalía de patrimonio no estaba bien llevada y durante estos dos años y medio hemos tenido que hacer un trabajo de base que la verdad nos ha llevado a hacer una investigación profunda sobre los bienes municipales, ficha a ficha, pero hemos conseguido empezar a tener un inventario que de verdad refleje la imagen fiel de lo que es el patrimonio municipal. Como os digo, hemos tenido que investigar ficha a ficha, han aparecido cosas absurdas como la misma parcela en dos fichas o bien que se debaja una ficha referente a una parcela que todavía está en el patrimonio municipal simplemente porque haya tenido una segregación y, sin embargo, no se han dado de alta las dos parcelas segregadas nuevamente. En el día de ayer llevamos más de 200 modificaciones en las parcelas. Ya explicamos que la mayoría de las modificaciones se referían a algo tan importante como es determinar la naturaleza jurídica que tiene cada bien. No es lo mismo que un bien sea de dominio público y que, por lo tanto, tenga unas características de uso muy restringido a que sea un bien de carácter patrimonial. Como ejemplo de lo que puede llegar a pasar cuando en el inventario no está bien recogida la naturaleza del bien es la venta que se hizo de la parcela donde a día de hoy está el geriátrico de la torre, que era una parcela de dominio público y, sin embargo, se vendió como una parcela patrimonial, que al parecer es la única parcela en toda España de dominio público que se ha conseguido vender y que ha dado lugar a muchos procesos judiciales a cuenta de este error en el inventario. Así que, como os digo, lo más importante del inventario ha sido poner orden sobre las parcelas que tenemos y cuál es el uso que se puede hacer sobre esas parcelas. También se han dado de alta parcelas, las que vienen de las reparcelaciones del campo de golf, de San José del Pino, de Caja de Aguas. Y sobre el tema, por ejemplo, del mobiliario, se han dado de alta también todos los elementos muebles que constan en el ayuntamiento, el material de oficina. O sea, se ha ido epígrafe por epígrafe estudiando claramente cuáles eran los errores que constaban en los inventarios anteriores y, como os digo, hemos puesto las bases para que exista un control absoluto sobre los bienes del patrimonio. De todas maneras, digo que este es el punto de partida porque hemos determinado ya cuál es el camino que tenemos que seguir para seguir mejorando en el tema de patrimonio. En cuanto a que la crisis nos lo permita, nos vamos a hacer con un programa de gestión patrimonial que va a permitir tener conectado en tiempo real lo que es el inventario con la contabilidad municipal. Ayer, por ejemplo, se hizo referencia a que los criterios que se utilizaban por los técnicos de patrimonio eran distintos a los criterios que se utilizaban por los técnicos de contabilidad, tanto del ayuntamiento como de las empresas municipales. Estas diferencias de criterios están ajustadas a la ley, cada uno de ellos puede tener sus criterios distintos, unos tienen criterios contables, los otros son criterios administrativos, pero con esta herramienta lo que vamos a hacer es poder poner en común esos criterios para que, como os digo, en el momento en el que se produce el alta de una ficha o la baja de una ficha, eso tenga un reflejo en la contabilidad municipal. Así, pues, evitaremos también temas como el que el Partido Socialista está poniendo encima de la mesa, de la famosa permuta de impulsa, aunque en este caso tengo que decir que el Partido Socialista creo que está empezando a ver que ha pinchado en falso, porque ese es un tema muy antiguo, del año 98, pero que, aunque ellos quieran decir ahora que son ellos los que están impulsando, digamos, los trabajos del ayuntamiento, los ciertos que ayer en el Pleno se pudo demostrar con correos y con documentación, que es un tema que ha estado controlado en todo momento por la intervención y también por los técnicos de impulsa. Y que es un tema que se está solucionando ya en el mes de septiembre, ya antes de que apareciera en el informe del interventor de las cuentas anuales, pues ya existían esos correos que ratifican que esa parcela está en la contabilidad de impulsa, como digo, desde el mes de septiembre. Es un tema reiterativo por mi parte, pero no por reiterativo deja de ser importante que se sepa. Y lo diré las veces que haga falta. Sabéis que uno de mis objetivos en este mandato es poner orden donde no lo había. Ya era necesario que viniera un equipo de gobierno serio al puerto para organizar y poner orden en el desbarajuste que había en el ayuntamiento. Y uno de los principales desbarajustes era la Consejalía de Patrimonio. Y quiero advertir de la importancia de esto. Estamos hablando del patrimonio, de los bienes del ayuntamiento. O sea, lo que es lo mismo, el patrimonio y los bienes de todos los portuenses. Pues eso era un verdadero caos. Y estamos logrando cumplir nuestro compromiso, nuestro programa electoral, poniendo orden donde nadie antes había puesto orden. Yo no sé los antiguos alcaldes y concejales de patrimonio de qué patrimonio se habían preocupado. Desde luego del patrimonio municipal no se habían preocupado. Pero nosotros sí que nos preocupamos del patrimonio y de los bienes de todos los portuenses. Poniendo por fin orden donde no lo había. Esto no se valora políticamente. El ciudadano no lo aprecia porque no lo ve. O sea, no conoce este caos. Por eso hay que hacerlo público. Yo dije que nosotros estamos haciendo un trabajo que no es populista, un trabajo de fontanería, un trabajo interno, que hay que hacer y que nadie había hecho antes en el puerto. Demostrando que los gobiernos del Partido Popular son serios, son transparentes, ponen orden donde no lo había y miran, como no ha mirado antes nadie en el puerto de Santa María, por los bienes y el patrimonio de todos los portuenses. Quería hacer este inciso para destacar la importancia que tiene esto para el puerto. Nadie le da importancia, ninguna asociación de vecinos se manifiesta o nadie protesta en la calle, nadie critica en la barra de un bar que el patrimonio del puerto haya sido un caos. Que existan bienes de todos los portuenses que ni costaban ni estaban registrados siquiera. Pero yo quiero que los portuenses sepan de la importancia extraordinaria que tiene esto y de la dejadez anterior, y cuando me refiero a anterior me refiero a muchos años y a muchas legislatorias y prácticamente a todos los alcaldes y concejales de patrimonio que han tenido esta responsabilidad. Por primera vez el equipo de gobierno del Partido Popular está poniendo orden en los bienes y en el patrimonio de todos los portuenses.